PESCADOS El pescado es muy apetecido en las mesas de todo el planeta. Sus tejidos están formados básicamente por agua, proteínas y grasa, así como por pequeñas cantidades de minerales, vitaminas y otras sustancias. Su cocción suele ser rápida, pues solamente se necesita de una temperatura adecuada que no es muy alta para que se condensen sus proteínas. De allí que es mejor no usar altas temperaturas, pues esto puede provocar el endurecimiento de la carne. En materia de pescados los hay planos como el lenguado, redondos aunque pueden ser algo ovalados como el atún, la sardina, la trucha y el salmón. Hay pescados de carne blanca con menos cantidad de grasa, como el lenguado, la merluza, el dorado, entre otros. Pescados azules como el atún, sardina, salmón, bonito o anchoas. Lo importante es conocer sus características y la mejor manera de prepararlos. ¡Y buen provecho!